Pues muy bien, vamos a dar la bienvenida a Alicia Dickenstein, voy a introducir a Alicia para quienes no la conocen, esa es matemática, investigadora y profesora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, es ampliamente conocida por su trabajo en geometría hebraica, ha recibido varios premios por su trayectoria investigadora, entre los cuales se encuentra el premio CHIWAS, o como se diga la verdad, de la Academia Mundial de Ciencias en el área de las matemáticas en el 2015, el premio Consagración en Matemáticas de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el 2017, el premio L'Oreal UNESCO a Mujeres en Ciencia por su trayectoria geometría hebraica en el 2021, así como también el reconocimiento como personalidad destacada de la Universidad de Buenos Aires en el Bicentenario que se ha cumplido también en el 2021. Ha publicado además varios libros de divulgación científica, entre los cuales se encuentra el conocido Matemax, la matemática en todas partes, que presenta problemas matemáticos destinados a niños y niñas de los últimos años de educación básica. Así que le damos la bienvenida a Alicia, muchas gracias por estar aquí, y cuando quieras puedes empezar. Ok, voy a... un minuto. Acá hice un río. Perdón. Voy a compartir mi pantalla. Ah, esto me molesta. Perdón. Ok, ahí está. Estaba peleándome con la barra del Zoom. Bueno, este es mi título. Voy a hablar poco de lo que dice el título de Messi, pero algo voy a decir. Y entiendo que este es un ciclo en honor de Ángela Ruiz Robles, que fue una inventora y maestra española. Entonces, lo primero que quiero hablar es simplemente un poco de, no sé, sobre la matemática, lo que yo entiendo que es la matemática. Para mí lo fundamental es que hay mucha gente que dice, no, no es para mí, yo no nací, yo no puedo. Muchas veces incluso los padres dan permiso. Yo he sido muy mala en matemática, tú también, no te preocupes. Es la mejor manera de que uno no pueda entender. Yo creo que la posibilidad, no eso creo, sino que hay trabajo científico sobre que la posibilidad de hacer matemática básica es algo que está inscrito en nuestro cerebro de seres humanos. Así como la posibilidad de hablar o de escribir, y esto es totalmente independiente de género, raza, ubicación geográfica o social. Y es una actividad mucho más humana y que se desarrolla en interacción con otras personas de lo que la gente en realidad piensa o imagina. Y yo creo que una buena educación matemática es útil no solo para muchísimas cosas prácticas, desde cotidianas hasta más tecnológicas, pero también para ayudarnos a comprender las noticias, a tener un pensamiento crítico y en particular distinguir las fake news tan difundidas últimamente. También para organizarse y planear y para disfrutar del placer de pensar y tener la capacidad de seguir aprendiendo, que es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Entonces este es un breve recuento de mi currículum. Yo estudié la licenciatura y el doctorado en matemática en la Universidad de Buenos Aires, donde sigo siendo profesora. Después de que terminé el doctorado, mi director se murió de un súbito cáncer muy joven. No había nadie en muchos miles de kilómetros a la redonda que supiera de mi tema. Tengo muchos años en la época precorreo electrónico. Estamos en la Argentina muy al sur. O sea, fueron años de mucho aislamiento, mucha búsqueda y en particular de conseguir la información que no tenía. Llevaron realmente varios años, entre seis y ocho años, buscar mi camino. Y luego ya estaban mi hijo y mi hija más grandes que habían nacido mientras hacía la tesis y poco después. Y empecé a viajar y viajé mucho no solo para nutrirme de lo que necesitaba, sino para poder transmitir lo que yo hacía, pero siempre vivía en Argentina. Fui la primera directora de mujer en mi departamento hace unos cuantos años. En ese momento no me pareció nada especial. Pero para mí lo que fue muy interesante, porque aprendí lo que es tener muchas responsabilidades sin ningún poder. Luego, bueno, por como tuve que ir buscando mi camino, trabajé en temas muy diversos, desde otros muy puros a otros más aplicados o aplicables. Uno que se relaciona un poco con diseño asistido por computadora. Y últimamente al estudio de redes de reacciones bioquímicas con herramientas de álgebra y geometría. También fui asumiendo distintas tareas organizativas a nivel internacional. Como decía Rocío, escribí libros para niños y realicé tareas de divulgación. Y solo en los últimos años comencé a prestar atención a cuestiones de género. Perdón, pero tengo un problema. Bueno, esto que ustedes ven aquí es una muestra mínima de algo que tiene que ver con mi trabajo de investigación. En particular, yo estudio unos acuerdos que se llaman discriminantes. Que lo que permiten es predecir estas singularidades. Ustedes ven que uno tiene una superficie, que uno la ve matemáticamente, la llamamos lisa o suave, donde cada pedacito es como un pedacito de plano. Pero, perdón que me está molestando esto otra vez. Pero si a medida que esto se deforma, esto pasa de golpe y adquiere esto. Ustedes ven que es un punto. Nosotros matemáticamente lo llevamos a una singularidad. Y se ve que es un punto distinto. Es un punto donde hay algo raro, donde no es todo suave. Y aquí está pasando algo especial. Entonces, lo que intentamos hacer con el estudio discriminante es predecir cuándo una singularidad va a aparecer. Entonces, aquí tienen otro dibujito precioso. Que está también hecho mostrando una superficie algebraica que tiene que ver con mi trabajo de investigación. Y está hecho con un programa espectacular que se llama Surfer. Creo que es con minúsculas. Que lo pueden encontrar en imaginary.org. Acá se me borró sin querer con este dibujito también hecho con Surfer. Voy a volver a Imaginary. Y también tenemos una página en mi departamento que se llama así Moebius de Meubar. donde hicimos un trabajo de acercar la matemática a través de experiencias interactivas estéticas a escuelas secundarias. Y pueden encontrar ahí manuales, información. También pueden descargar este programa y otros. Entonces, ustedes ven aquí este decoración tan bonito. Acá tiene una singularidad. Y acá abajo, no sé si alcanzan a ver en esta pantalla, hay una ecuación. Que dice X cuadrado más 9 cuartos de Y cuadrado, bla, 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 igual a cero. Entonces, la computadora dibuja esto. Y acá hay otros hermosos superficies algebraicas que uno puede clicar y está la fórmula para que se dibuje. Entonces, una pregunta es cuál es la relación entre esa agradable figura y los menos agradables símbolos matemáticos que se ven abajo. Entonces, tal vez todos recuerdan que en un plano puedo representar como dos ejes y puedo representar cada punto con dos coordenadas cartesianas por M de car X e Y. En el espacio podemos representar cada punto con tres coordenadas. Por ejemplo, este punto que está acá, el 2, 4, 5, quiere decir que me voy 2 en la dirección del eje X, 4 en la dirección del eje Y y 5 en la dirección del eje Z. Y esto me da este punto aquí. Y este que está aquí abajo tiene 2X, 4, nosotros decimos Y, tal vez se llama Y. Y Z tiene cero, este es el 2, 4, 0. Entonces, por ejemplo, la figura que representa a Cerfer a partir de una ecuación algebraica como esta, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado menos 1 igual a cero, que se escribe así, lo escribimos así, este simbolito 2, quiere decir que lo que va a dibujar son todos los puntos del espacio que tengan una coordenada X y Z que verifique la igualdad. Por ejemplo, si yo quisiera la cáscara de una circunferencia centrada, esta es la cáscara de una circunferencia de radio 1 por este 1 que está aquí, si quisiera la cáscara de una circunferencia que pase por el 2, 4, 5, tendría que poner, cuando X es 2, 4, 5, esto es 4, más 16, más 25, y hago la suma, acá pongo la suma y entonces aparecería la que pasa por ese punto. Entonces, unas preguntas, lo más interesante es que jueguen con el programa, por ejemplo, cómo cambiar la ecuación de la superficie de la esfera radio 1 para que tenga radio más grande o más chico, y una vez que la tengo, cómo cambiar la posición, o sea, cómo cambiar la ecuación para ponerla en otro lugar. Y otra pregunta es cómo pedirle a Cerfer que dibuje, por ejemplo, estas tres esferas juntas, o sea, quiero empezar a dibujar un animalito, o sea, la cara, las orejitas, cómo le pido que las ponga juntas. Bueno, lamentablemente un poco la respuesta se les voy a tener que contar, esto es una especie de gatito que dibujó Jasmine Shunis, en mi departamento, y lo que le escribió Jasmine a Cerfer es todo esto que ven aquí igual a cero, donde esta estrellita, el asterisco, significa el producto. Si ustedes ven un poco, hay todo esto que está acá, por, todo esto que está acá, por, así, hay siete por. ¿Por qué hay siete? Bueno, hay varios, hay más de uno. Porque, tal vez, recuerden que si el producto dos números, para que el producto dos números de cero, eso pasa exactamente cuando uno de los doce, por lo menos uno de los doce cero. Entonces, si yo quiero que me dibuje esto, las orejitas, y cada una de las partes, tengo que poner el producto igual a cero. Entonces, Cerfer va a dibujar todos los puntos donde, o estoy acá, o aquí, o aquí, o así. Y ella hizo este dibujo con siete, probablemente una es esta parte del cuerpo, una es esta, otra es esta parte de acá, otra el cuellito, y así. Entonces, si juegan con el programa, que se baja gratuitamente, por ejemplo, lo que hice aquí a la derecha, es, se puede cambiar el color de afuera, de este violeta lo puse verde, y hay un color adentro que lo puse en rojo, y después hay esto que es un zoom, lo que pasa es que moviendo el zoom, el programa tiene como una esfera que no se ve imaginaria, que corta el dibujo. Entonces, cuando lo corta, cuando lo moví el zoom suficientemente y lo corta, se ve lo que está adentro, o sea, esto que está aquí, es la parte de estas orejitas que está para adentro. Ok, entonces, por ejemplo, cómo se puede deformar una superficie en otra, hacer lo que llamamos morfing, o sea, acá puse dos superficies muy sencillas para poder poner las ecuaciones, y esto es lo que hacen los programas de morfing. Tengo esta y esta, ¿cómo hago para pasar de esta? O sea, de algún momento tengo que pasar de esta que está así acotada a esta otra que aquí está cortada con esa esfera imaginaria, pero que si no la cortara sería un cono infinito, ¿no? Entonces, este es uno de los estadios intermedios. Si ustedes ven, además de esto, que cuando uno lo mueve con el zoom, con el mouse, hace un zoom a la figura, aparece otra escala que uno puede mover. Y esa escala, aquí está abajo de todo, aquí está arriba de todo, y aquí está por la mitad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, la ecuación de esta esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 igual a 0, o sea, todos los puntos que cumplen esta ecuación son estos. La ecuación de este cono, no la charlamos, pero son todos los puntos que cumplen esta ecuación igual a 0. Fíjense, si z es 0, esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 0, es este punto, está girado, ¿no? Es este punto, y si no a otras alturas me va a dar x cuadrado más y cuadrado igual a algo y me va a dar más circunferencia. Entonces, este que está acá, igualado a 0, es la ecuación del cono, esta es la ecuación de la cáscara de la esfera, y le escribimos a veces esto más 1 menos a veces esto. Entonces, fíjense, ese a se llama un parámetro. Cuando a es 0, esto no está, 1 menos a da 1, y lo que voy a ver es la ecuación del cono. Cuando a es 1, 1 menos a es 0, esto se va, me queda una vez la ecuación de la esfera. Y cuando muevo a de 0 a 1, que aquí simplemente lo vamos moviendo con el mouse, esta escala que es de acá, el dibujo va a ir pasando de aquí a aquí. A veces uno no tiene la ecuación, sino que agarra un punto, agarra puntos, une puntos en una y otra figura, y los mueve con un parámetro de manera similar. Puede a distintos puntos, tal vez moverlos a distintas velocidades. Esa es una de las cosas que hago mínimamente, o sea, yo trabajo con objetos algebraicos, de los cuales les mostré algunas superficies algebraicas, una cosa muy mínima que ni siquiera definí. Ahora, ¿qué tiene que ver Leo Messi? Bueno, tiene que ver lo siguiente. Resulta que comenzamos a trabajar con redes de señalización celular, también voy a ser sumamente breve. Pero esto que está aquí son distintas redes enzimáticas, o sea, esto que está aquí, esto es como un grafo de reacciones químicas. Entonces, ese cero es lo que se llama un sustrato, viene una enzima, reacciona, y se produce algo intermedio, y entonces el sustrato queda modificado, típicamente adquiere un grupo de fosfato que lo va activando, la enzima actúa otra vez y hace algo similar. Esta es una quinaza, esta es una fosfatasa, que vuelve a sacar los fosfatos. Estas son reacciones como estas, pero donde lo que es el producto en un nivel pasa a ser la enzima en el otro. Esta es una red que está en un paper de inmunología, que trata de explicar cómo hacen los linfocitos en nuestro cuerpo para identificar algo extraño que hay que atacar. Esto que está aquí es algo muy importante, es lo que se llama un cartoon, de lo que se llama el ERC pathway, esto es la membrana de la célula, y aquí se produce una reacción de algo que viene de afuera, y se generan estas proteínas, estas proteínas que es el RAS, luego el RAF, el ERC, y finalmente se produce un factor de transcripción que hace que luego la célula tome, o sea, o se divida, o decida morirse, o tenga alguna otra reacción. Esto que ven aquí es un mecanismo dibujado, no en el mismo estilo que este, que es más matemático, de Escherichia-Coli, que es interesante porque es un mecanismo donde hay un valor muy regulado, se dice que tiene absolute concentration robustness, aunque se muevan otras cosas, el valor, hay un valor, es un mecanismo de regulación importante. Entonces, este que está acá, es a la izquierda, es lo mismo que el del ERC, pero aquí el del ERC está expuesto así, acá está un poco expuesto, un poco más como un grafo de reacciones. Y lo que hicimos con Mercedes Pérez Millán, también de Buenos Aires, es en estas redes que se ven bastante diferentes, detectamos una estructura matemática subyacente común, a la que llamamos una estructura MESI, MESI quiere decir que tiene modificaciones con enzimas, sustratos, swaps e intermedios, y también le pusimos este nombre, porque realmente está muy cerca del apellido de Gio Messi. Y esto nos permite probar teoremas, lo interesante de encontrar una estructura matemática subyacente, es que nos permite probar teoremas, mirando simplemente estos grafos de reacciones, con cierta combinatoria de cuáles son las reacciones, que nos permiten predecir el comportamiento de redes diferentes sin necesidad de simulación. O sea, un teorema, la ventaja que tiene, es que si no se cumplen las hipótesis, no se sabe, pero si las hipótesis se verifican, entonces queda demostrado para siempre que la tesis va a valer. Si uno puede verificar las hipótesis, sabe entonces lo que va a suceder. Entonces, ahora quiero cambiar un poquitito de tema, eso es un recuento mínimo de cosas en las que estuve trabajando, y es que uno de los prejuicios sociales más comunes es que la matemática, y más en general la computación, ciertas ingenierías, tecnología, etc., no son para mujeres, porque no son femeninas, se creen o que tenemos menos capacidad, o que no son convenientes, porque son incompatibles con la vida familiar. Y muchas veces estos prejuicios vienen con la mejor intención de los padres, las madres, y los y las docentes. Yo creo que estamos en un momento donde las discriminaciones groseras hacia las mujeres son cada vez más visibles, y ya no pueden suceder, pero aún subsisten en la base de la sociedad ciertas discriminaciones invisibles, y es probable que la mayoría de ustedes se sienta inmune a estos prejuicios, pero yo creo que no estamos inmunes en general. Y el peor efecto es la autocensura de las mujeres y la falta de confianza en sí mismas. Entonces les quiero contar tres ejemplos de esto. Uno que dice ahí, las charlas pop. Hace unos años, yo trabajo en el departamento de matemática nuestro, está dentro de la que se llama la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y hace unos años quisieron hacer propaganda para tener más jóvenes, hombres y mujeres que vinieron a estudiar las carreras de ciencia. Y tuvieron una idea excelente, entonces se les ocurrió hacer pequeños videos de divulgación, por ejemplo, para poner en Instagram, en las redes así, pequeños, ahora no sé, tenía que ponerla en TikTok, no sé. Pero bueno, pequeños videos, entonces los videos eran así, pero alguien decía, yo estudio los rayos láser y es espectacular, y vengan a estudiar los rayos láser. Otro decía, pues yo estudio las células y es apasionante, vengan a estudiar las células. Y eran siete videos de investigadores jóvenes y los siete eran hombres. Entonces la pregunta era, ¿por qué? Yo estaba segura que no era que había habido una discriminación contra las mujeres, o sea, no tenía duda de eso. Entonces pregunté y me respondieron, bueno, que habían invitado a tres mujeres, pero que una, no sé, se fue de viaje, una no sé qué tarea de cuidado tenía, y la tercera dijo que no. Entonces yo me quedé pensando un poco, y hay una cosa que es que como intentaron invitar profesores y profesoras jóvenes con un cargo regular, hay muchas menos mujeres que hombres a esa altura, porque el momento de acceder al primer cargo es un momento que es muy desventajoso para las mujeres, porque como ustedes saben, no podemos, si queremos, tener hijos en cualquier momento de nuestra vida. Pero había otra razón, que es más, esta todavía es visible, ¿no? Pero para mí había otra razón invisible, y es que esto de pararse frente a un auditorio y decir, hagan lo que yo hago, no es una cosa socialmente femenina, o sea, yo no me pararía a decir, lo que yo hago es espectacular, hagan lo que yo hago, ¿está bien? Entonces creo que el modelo de estos como pequeños stand-ups es un modelo masculino, y es algo en lo que uno no piensa, porque uno está tan acostumbrado, o sea, tal vez si querían que mujeres participaran, podían realizar dos colaborando con alguien, no tengo idea cuál es, pero en el formato, que es una cosa que estaba antes de todas otras cuestiones, ya había un sesgo de género en el cual uno no se da cuenta. La segunda historia que les quiero contar es, hace poquitos años, tenía que traducir al inglés un libro de matemática para niños y niñas, o sea, y una edición bilingüe. Y cuando empecé a traducir, los problemas están agropados por el contexto matemático, perdón, por el contexto del problema, no el contexto matemático, por ejemplo, hay problemas de la ciudad, de en familias, haciendo deportes, no sé, y este que era haciendo deportes, veo que todos los dibujitos eran hombres, todos los que hacían deportes eran hombres, y las mujeres ni siquiera entendían las tablas, los resultados, simplemente porque no les interesaba. Entonces, la pregunta es, ¿quién había escrito ese libro? Voy a parar dos segundos antes de decirle que el libro lo había escrito yo misma 30 años antes. O sea, cuando yo escribí ese libro, a mí me parecía totalmente natural, ni me di cuenta de que las mujeres también hacen deportes, o sea, yo tampoco, no es que yo pensara que las mujeres no podían entender las tablas, pero como quedó escrito, no estaba claro que las podían entender, o sea, pero era algo que era como tan natural para mí que no me di cuenta, o sea, es parte de cómo funciona la sociedad, y es difícil de percibir. Mirado ahora, 30 años después, dije, no, ¿cómo? Entonces, con un amigo, estamos haciendo otra traducción, decidimos cambiar un poco la redacción de los problemas, manteniendo la matemática, pero, bueno, poniéndolo a actualizados. O sea, les quiero explicar qué nos pasa a todos, es porque cómo funciona la sociedad. Y esto que está aquí es una referencia a un paper muy interesante, para mí, que está muy bien hecho, que es un estudio que se hizo en Italia, con alrededor de 1.400 docentes de matemática y de lengua, acá me falta un espacio, en 102 escuelas en el norte de Italia. Entonces, en las escuelas, por ejemplo, en cada grado, o en cada... ¿Sí? ¿Me habla? No, perdón, te lo hago sin querer. Ah, por ejemplo, a veces hacen dos divisiones, de tercer año, no sé, depende cómo se llame, pero entonces, cuando dividen, normalmente hay más de una, cuando dividen, entonces tratan de que en ambas aulas sea lo más heterogéneo posible, o sea, no es que en una estén los mejores alumnos, en una de los peores, y en una de los hombres, la mujer, y en una de los de familias más acomodadas o menos, tratan de que estén mezclados en ambas aulas. Entonces, o sea, que es posible compararlas, y entonces, por un lado, tenían los resultados de las niñas y los niños, o ya adolescentes, de las mujeres y los hombres, en las pruebas estandarizadas de matemática, como la BASPISA, y por otro lado, a los docentes les pidieron que se autoadministren un test que se llama el Gender Science Implicit Association Test, IAT. Y resultó ser que había una correlación enorme entre el Gender Bias de los docentes y cómo les iba a los alumnos con respecto a los alumnos en ese curso. O sea, era muy notable, o sea, que aún sin la menor intención de parte del docente, con estas cosas implícitas, generaba, o se generaba, o por lo menos está correlacionado, porque no necesariamente es causal, pero es muy interesante, que a las niñas les iba mucho peor que a los varones en esas aulas. Y después también esto repercute porque luego eligen carreras que no tienen que ver con carreras CEM. O sea, que los estereotipos producen discriminación aún sin ninguna mala intención. Otra cosa que les quiero contar es que yo estuve escuchando una charla de esta mujer que se llama Andrea Grobo-Copatel, que es una emprendedora, una empresaria, y ella estaba dando una charla, esta es una transparencia de su charla, dice, bueno, ahora no se llama más transparencia, es una pantalla de su charla, dice, ¿por qué no hay más mujeres liderando? Y las razones que ella pone son probablemente las mismas razones por las que no hay mujeres liderando en ciencia o en proyectos tecnológicos. Y si no son aceptadas y tienen rasgos valorados en los jefes, se las rechaza por considerarlas masculinas, si despliegan la función de rasgos femeninos, se las considera poco competentes para lo que la función demanda, etc. Están los techos de cristal y está la autoexclusión que es lo que yo nombraba. O sea, no quieren porque piensan que la mujer les va a rellenar la vida familiar y otras cosas. O sea, que esto se reproduce en muchas instancias de la sociedad. Entonces, resumiendo, los prejuicios sociales y los sesgos inconscientes uno no los ve hasta que creo que uno no puede dejar de verlos. Entonces, hablando de sesgos inconscientes y amplificación de sesgos, sobre todo, creo que muchos de ustedes por ahí trabajan en ciencias de datos. Entonces, ya está muy conocido, hay mucha literatura sobre aspectos éticos y errores de la inteligencia artificial, la atribución de géneros a distintas profesiones en las traducciones automáticas, en diagnósticos médicos. Por ejemplo, hay un estudio que vi hace un tiempito que se usa, por ejemplo, para diagnosticar una enfermedad que si se cargan con datos de hombres diagnostica mal para mujeres y si se cargan con datos de mujeres diagnostica mal para hombres. La incorrecta clasificación de imágenes que hubo un escándalo en un momento que a los hombres negros los clasificaba como primates y la manipulación de la gente en las redes sociales. Yo creo que la matemática ofrece, obviamente, hace falta el aporte de muchas ciencias distintas para corregir estos prejuicios e injusticias, pero también abordajes y desarrollos matemáticos son útiles para esto. Y les quiero mostrar simplemente dos ejemplos que para mí son brutalmente visuales de los sesgos inconscientes de nuestro cerebro. Nuestro cerebro para poder decidir rápido tiene que tomar decisiones sin pensar que van más allá de lo racional. Tiene que anticiparlo. Entonces, este dibujito que ustedes ven a la derecha, yo creo que todos lo ven como yo, estas líneas se ven así bien curvas, yo las veo curvadas así, curvadas así, yo creo que ustedes también las ven curvadas. Bueno, resulta que son todas líneas rectas, o sea, aquí tracé no está muy derecha porque las tracé a mano sube la pantalla con el mouse, pero si ustedes ven, aún yo mostrándoles que hay ciertas líneas que son absolutamente rectas, yo las sigo viendo curvadas. Todas las demás, yo sé, mi cerebro sabe racionalmente que son todas líneas rectas, tanto las horizontales como las verticales, pero no puedo dejar de verlas con bastante curvas. Creo que a ustedes también les pasa, yo esto lo vengo mirando hace mucho tiempo, mi cerebro sabe perfectamente y mi cerebro sigue viendo las curvadas. Otro ejemplo es este, que dice, bueno, aquí pregunta en esto si los cubos son del mismo color, yo lo veo esto de un gris oscuro y esto de un gris clarito. entonces aquí lo tapé con una traza de algo en la pantalla y se ve que los colores son los mismos, les juro que este dibujo y este es el mismo, pese a lo cual aunque sé que es el mismo color y lo pueden comprar ustedes poniendo el dedo, yo vuelvo a la izquierda y este lo veo mucho más claro de acá, no hay manera de que los vea del mismo color, aún sabiendo que son del mismo color. Ustedes mismos si le ponen un dedo aquí y lo tapan los van a ver que son iguales como aquí. Sin embargo el cerebro sigue viéndolos de distintos colores. Entonces a lo que estoy apuntando es que tenemos que ser muy cuidadosos porque los sesgos van mucho más allá de nuestra parte racional. Entonces seguramente la inteligencia artificial y la cantidad de datos que tenemos van a cambiar el modo van a cambiar la sociedad, obviamente ya la están cambiando, también van a cambiar el modo en que realizamos nuestras investigaciones en el futuro y uno de los desafíos es integrar la información que se extrae puramente de los datos con los modelos que desarrollaron los científicos. Yo creo que eso es lo que falta integrar ahora. Y les quiero contar un mismo ejemplo mismo en el sentido que matemáticamente es lo mismo aunque son ejemplos distintos de mala interpretación de los datos porque hay un sesgo. Entonces hay uno que es el ejemplo de los cinturones de seguridad que es muy conocido que yo lo escuché en una charla del ciclo que ustedes organizan el año pasado que es clarísimo lo voy a repetir aunque es muy conocido tal vez por ahí alguien no lo escuchó y es que cuando comenzaron a ver los cinturones de seguridad en los autos hicieron un estudio de la gente en los hospitales que ingresaba por accidentes automovilísticos y el porcentaje de gente que tenía puesto el cinturón de seguridad era altísimo. Entonces la conclusión es que los cinturones de seguridad generaban accidentes ¿verdad? Bueno, resulta que no. Esa que hay que pensar que la población que llega a los hospitales es la que sobrevivió el accidente de tránsito o sea que los que no llegan a los hospitales se fueron directamente al cementerio entonces al revés la conclusión es que los cinturones de seguridad salvan vidas pero si uno no piensa cuáles son las hipótesis o sea mis datos de dónde vienen entonces se cometen esos errores terribles bueno, saquemos los cinturones de seguridad porque llegan a la gente a los hospitales el ejemplo del surf es parecido y me pasó a mí en la vida real estaba en un instituto de investigación en Brasil que se llama INPA y en Río de Janeiro y entonces uno de mis colegas le gusta hacer surf o surf como lo quieran decir y entonces otra persona que estaba enfrente le dijo ah, pero dice entonces esa playa en Hawái no es peligrosa dice ¿por qué no es peligrosa? bueno, dice el porcentaje de accidentes es bajísimo entonces mi colega dice no, no, no al contrario la playa es peligrosísima es tan peligrosa que solo van los surfistas excelentes ese porcentaje de accidentes bajos es porque solo van los que saben surfear muy, muy, muy bien entonces si uno no tiene en cuenta cuáles son las hipótesis de los que tienen pocos accidentes por ahí va a ir a surfear esa playa y se va a matar entonces digamos de alguna manera es parecido son ejemplos distintos pero matemáticamente es lo mismo o sea en un sentido matemático que es importante entender sobre quiénes estamos predicando lo que pasa es que cuando tenemos datos que no llegan no siempre en general es muy difícil entender cuál es el sesgo o cuáles son las hipótesis que tienen esos datos entonces esta tiene demasiadas palabras sobre modelado matemático simplemente digamos lo que voy a leer es lo que está a la derecha yo creo que son útiles pero en general digamos los modelos matemáticos por ejemplo los que involucraron cuestiones de la pandemia no predicen cuestiones a futuro solo son válidos si se cumplen las hipótesis que se asumen en cambio nos permiten explorar la conexión entre determinadas acciones y los escenarios que podrían emerger de las mismas unos mejores que otros es decir que el éxito de un modelo puede medirse muchas veces en el grado en que haya contribuido a evitar los peores escenarios porque uno actúa esto lo saqué de un artículo que escribimos entre varios para una publicación interacadémica del año 2021 sobre la pandemia o sea el modelado a veces como digo acá pone actuar esto lo leí tal cual porque es una cita textual el modelado a veces pone actuar distintos aspectos y muchas veces al que uno no logre contestar la pregunta original sube en conexiones o emerge en comportamientos no obvios a priori como yo les comentaba con las redes Messi pero es muy difícil modelar porque la realidad es muy compleja hay muchos parámetros hay que elegir sobre todo la biología y con cuáles que darse que representen el sistema que uno quiere describir entonces hablando de modelado matemático y de los sesgos hace poco vi este trabajo que se llama un modelo matemático revela los sesgos de la visión que salió en investigación y ciencia publicado en español que es la traducción de un artículo de esta revista que es espectacular se llama Quantum Magazine realmente se las recomiendo y lo que explican ellos es lo que estábamos viendo hace con esos dibujos esas figuras que les pretendí mostrar es que gran parte de lo que vemos lo evocamos en nuestra cabeza o sea la visión humana es un gran misterio esto que está aquí es prácticamente todo textual pero lo voy a leer para que vayamos mirándolo juntos la visión humana cierra un gran misterio ante los ojos de nuestra mente aparecen vívidas imágenes del mundo pero el sistema visual del cerebro recibe muy poca información del exterior muchas de las cosas que queremos ver realmente no las estamos inventando dice Laisan Young que es una de las matemáticas que trabajó en este artículo y si en realidad no las vemos dice pero al cerebro se le debe dar bastante bien inventar el mundo visual dado que habitualmente no vamos chocándonos con las puertas desgraciadamente los estudios anatómicos no revelan por sí solos cómo crea el cerebro estas imágenes del mismo modo que examinar el motor de un automóvil no nos permitiría descifrar las leyes de la termodinámica entonces este estudio que ellos hicieron que lograron hacer un modelo matemático que unifica años de experimentos biológicos y explora las maneras en que el cerebro elabora estas cosas genera estas elaboradas reproducciones visuales a partir de una información visual realmente escasa y Lai Sang Yang ella dice el trabajo de un investigador teórico desde mi punto de vista es tomar estos hechos y reunirlos en un marco coherente los experimentadores no pueden decirnos qué es lo que hace que algo funcione muchas veces esto que está aquí es de otro artículo de Cuanta Magazine que acaba de salir por lo menos yo lo acabo de ver según las fechas del 17 de mayo del 2022 es muy reciente el nombre del artículo en el link dice el experto dice que los programadores necesitan más matemáticas y el experto consultado es una entrevista a Leslie Lamport si alguna vez intentaron escribir textos científicos habrán usado Latex o no sé cómo se pronuncia a él le pregunta si hay que decir Latex él dice que pronuncie como quieren que no importa algunos dicen Latex Leslie Lamport su formación es originalmente matemática pero trabaja en computación ganó en 2013 el Turing Award que se considera como el premio Nobel de la computación por su trabajo en sistemas distribuidos que hace que esencialmente distintas componentes pueden interactuar y que hace posible búsquedas de internet cálculos en las nubes y que funcionen en muchos programas de inteligencia artificial cuando hay que combinar muchas máquinas distintas para que trabajen juntas y él dice el título del artículo no es Programmer's Need for Math es cómo escribir software con perfección matemática y como les decía es una figura prominente de computación en su área hace mucho tiempo pero su background es matemático y habla de las ventajas de antes de ponerse a hacer coding antes de programar pensar matemáticamente qué es lo que uno quiere conseguir y cómo estar seguro de que el programa va a funcionar y va a ser lo que uno quiere entonces este es otro lugar donde entró la matemática que probablemente todos lo saben que es en la teoría de la realidad de la realidad general de Einstein este es la primera página de su artículo más importante de teoría de relatividad de 1916 de Annalen der Physik no sé pronunciar bien en alemán y yo lo vi esto esto está online en la Universidad Hebrea de Jerusalén creo que es pero yo tenía un librito de Dover con la traducción inglesa al inglés y la traducción al inglés no tiene esta página y yo mire esto y habla de Minkowski Levi Chivita Gauss Riemann Christoffel y también está Grossman por ahí que son todos que yo sé que son matemáticos parece ser que en algún lugar bueno después les puedo explicar si tengo tiempo por qué no está esta primera página no fue por ninguna mala intención pero casi ridículo pero entonces siempre dice bueno cosas que habían hecho los geómetras antes Einstein las usó para su teoría de relatividad pero estaría bueno que Einstein mismo lo hubiera dicho él lo está diciendo aquí este es el manuscrito de Einstein que está ahí online y yo acá remarqué los nombres de los matemáticos o sea él mismo dice que para construir la teoría usó toda esta matemática que geometría en particular geometría diferencial que habían desarrollado previamente y antes de irme les quiero dejar un regalo para quienes no lo conocen que es este lugar que les contaba sitio imaginary.org donde tienen un montón de programas hay mucha información en español porque hay muchos matemáticos españoles que han trabajado con esto ellos tienen material para exhibiciones en museos o exhibiciones en eventos y aparte tienen muchos programas que uno puede bajar gratuitamente y usarlos o sea tienen programas que usan cosas de inteligencia artificial como todos estos que están aquí talk to me vehículos autónomos donde uno tiene que tomar una decisión o sea esto me hace acordar cuando yo era adolescente me encantaba leer a Isaac Asimov y entonces en particular leí yo robot y entonces hay tres leyes de la robótica bueno un robot no puede dañar a un ser humano a menos que bueno el ser humano quiera dañar a otro ser humano pero uno cuando lee las leyes parecen muy coherentes y varios de los relatos de Asimov son bueno cuando entran en conflicto no son tan coherentes como parecen y uno tiene que tomar decisiones yo estaba leyendo hace varios años cuando empezaron los vehículos de Tesla autónomos entonces que hicieron una pregunta sobre la pregunta es la siguiente yo estoy adentro de un vehículo autodirigido o sea yo no lo manejo un vehículo que se maneja solo es un robot y cruza un peatón entonces el vehículo tiene que tomar la decisión si intenta esquivar al peatón si al peatón si lo choca se lo va a matar es más frágil que el que está dentro del auto si intenta esquivar al peatón con una maniobra que puede ser brusca o si tiene que preservar la seguridad del que está dentro entonces la gente respondió mayoritariamente que por supuesto si lo programan primero tiene que cuidar al peatón pero que ellos no se subirían a un vehículo que está programado así realmente hay un conflicto muy fuerte ético muy fuerte entonces no sé cómo están programándolos pero aquí uno tiene que tomar decisiones y ver qué sucede hay muchos hay muchos muchos programas son muchas pantallas que yo aquí no copié hay cosas relacionadas con música también porque hicieron unas exhibiciones hay una con matemática inteligencia artificial otra con música y las de abajo de todos tienen los primeros programas que tienen tienen el surfer que les comenté y hay uno que directamente hace morfing por ejemplo acá tienen un morfing de este objeto así raro a esta especie de muñeco de nieve este es uno intermedio pero está hecho de la misma manera que como les mostré bueno para terminar vuelvo sobre cosas que ya dije o no tanto pero las quiero volver a decir creo que cada vez el mundo necesita más de la ciencia ante el desarrollo actual y los desafíos de nuestra civilización pienso que la ciencia y la matemática en particular es una creación colectiva no es una cosa individual y todos los seres humanos tenemos sensacionalmente el mismo cerebro independientemente del género raza estatus social etcétera con la misma plasticidad y capacidad de creatividad más allá por supuesto de las diferencias que se generan por la desigualdad de oportunidades bueno muchísimas gracias los dejo con mi regalo ahí estoy muchísimas gracias Alicia estábamos comentando a través del chat el tema ese de los sesgos yo hice el test de sesgos hice varios y me sorprendí a mí misma porque uno no se considera que tiene esos sesgos y cuando uno lo ve así de golpe alucina perdón fío corre a la cocina sí es muy fuerte ¿no? es muy fuerte recomiendo a todo el mundo que lo intente hacer porque me llamó mucho la atención por ejemplo hay un test que es de sesgos de género y uno por ejemplo no se considera racista pero es cierto que cuando uno hace el test le da que tiene una tendencia y se lo pedí hacer a mi compañero de despacho que es cubano para ver si él le daba lo inverso y a ver que me cuenta de eso y también hice el de ética el de ética de los coches es absolutamente brutal no lo he puesto en el chat luego le pongo el enlace igualmente en el canal de Instagram tenéis vídeos sobre justamente esas dos cosas no tenéis vídeos solo sobre el de ética pero bueno abro ronda de preguntas y para romper en guía lo empiezo como es costumbre yo tengo mucha curiosidad con el tema del Messi del trabajo interdisciplinario yo también trabajo o trabajé ahora estoy mudando en otra área en temas de biología y sabemos que la gente de otras disciplinas tal vez les cuesta un poco confiar por decirlo de alguna manera en otras ramas como que les gusta ahí su nicho y les cuesta abrirse y es cierto que cualquier persona que está más alejada de lo que es las matemáticas los biólogos los incluyo ahí tienen como miedo reticencia o directamente no entienden esas matemáticas y por qué son importantes cuéntanos un poco cómo fue ese contacto con la gente de biología de dónde surgió fue una charla de barco de dónde vino esa conjunción entre las dos áreas bueno en realidad fue una de esas cosas de casualidad o sea dicen que los matemáticos viajamos mucho pero es fundamental hablar con la gente y muchas veces las conexiones salen en una charla de café los cerebros se juntan las ideas esto no era una charla de café pero yo estaba en un instituto de matemática en Berkeley en California espectacular y había una matemática joven alemana una matemática aplicada que estaba en contacto con químicos y que estaba hablando con otro colega que estaba allí y en ese instituto tienen en los pasillos pizarras o pizarrones nosotros somos pizarrones no sé cómo dicen pizarra entonces estaban discutiendo y yo pasé y me dijeron siéntate y escucha te va a interesar así que fue pero no sabía no tenía la menor idea de que hace muchos años de esto y era un semestre de álgebra conmutativa que es de otro tema de matemática teórica donde no había nada que ver y después bueno fue una serie de circunstancias y yo trabajo en estos áreas de geometría algebraica no son las clásicas de la matemática aplicada normalmente se usa bueno se usa algebra lineal pero se usa análisis se usa ecuación inferencial se usan otras cosas y bueno por casualidad en esos años los que encontraron esta parte estructural de estudiar reacciones químicas fueron unos ingenieros químicos no unos matemáticos muy matemáticos y justo empezó a haber gente en distintos lugares del mundo que por no sé cómo fue el fenómeno comenzaron a a trabajar en esos temas y bueno me empecé a interesar y fue tenía una alumna que tenía me dijo bueno que quería no sabían que quería trabajar pero la madre estudiaba biología y yo le dije mire yo sé poco de esto pero me puse a estudiar con ella para hacer la tesis y me puse a estudiar porque me pareció interesante empecé a conectarme pero digamos y trabajé con por ejemplo con Jeremy Bonaguardina que es matemático de origen hace muchos años luego trabajó muchos años en Hewlett Packard y ahora hace unos años es profesor en Season Biology en Harvard pero digamos en general intenté interactuar con unas físicas físicos que trabajan en biología es más fácil pero por ejemplo intenté interactuar con bioquímicos y el problema es que nuestros objetivos son un poco distintos porque ellos tienen una red específica y lo que intentan hacer es que el modelo ajustar todo para que el modelo les represente esa red que tienen y no les interesa saber si muevo los parámetros que puede pasar o sea quieren no les interesa quieren esa o sea tienen la vida puesta en esa red y yo lo que estoy diciendo tengo una visión más estructural que digo bueno todos los que estudien todas estas pueden usar estas herramientas que les van a ser útiles a todos y por otro lado en biología tienen otras urgencias de publicación son muy distintas las urgencias y para nosotros es difícil de transmitir porque digamos en general hay que evitar las fórmulas en cualquier publicación una fórmula dicen que le saca lectores todo lo que para mí la esencia de lo que estoy diciendo tiene que ir a la supplemental information que se lee y muchas veces ni se refiere es difícil la comunicación porque son distintas las tradiciones son un poco distintos los intereses pero yo creo que si se hace realmente una buena interacción puede ser muy fructífera pero bueno hay gente hay gente con la que se pueden interactuar probablemente no con general y como les decía está este problema de los tiempos pero bueno también no es que yo hasta ahora haya trabajado realmente en interacción con biólogos bioquímicos trato de leer trato de entender los papers de ellos y extraer lo que para mí es esencial porque el modelo que usa está escondido no es que está al principio están todas las conclusiones pero y aparte hay miles de parámetros y entonces digamos si lo quisiera representar debe estar en un espacio de dimensión 60 y hacen un dibujito en dos dimensiones que fijaron pero es muy difícil saber cuáles fijaron o sea porque no está explícito no entiendo que no hay entonces yo me pregunto bueno y qué pasa si fijo otro o sea por ahí y digamos por ahí nos hacemos no las mismas preguntas no es fácil para mí no es fácil y es algo todavía una asignatura pendiente para mí no sé si me haces esta pregunta es interesante porque uno se da cuenta que gente de diferentes ramas tienen formas de pensar diferentes y eso es lo interesante porque si todos pensáramos igual bueno información diferente saber es diferente yo creo que puede ser algo muy rico pero no es tan fácil no es nada fácil aquí nos están dejando una pregunta en el chat dice en relación con el sesgo de género y lo que comentaba sobre cómo se dio cuenta de que el modelo en sí tiene ya el sesgo también en las matemáticas ¿qué deberíamos cambiar en el modelo de hacer matemáticas para revertir este sesgo? es una pregunta de María no es en cómo hacer matemáticas o sea por un lado hay que estar alerta ya y cada vez hay más publicaciones sobre los sesgos o sea sobre los sesgos estadísticos hay publicaciones científicas enormes yo conté cosas de popularización pero hay cosas muy muy serias de sesgos estadísticos que están súper estudiados matemáticamente yo ahora no tengo la bibliografía por otro lado no es solo una cuestión de enseñanza de la matemática es una cuestión de la sociedad de percibir o sea para mí lo más complicado de los sesgos es que no nos damos cuenta porque van a contramano nuestro pensamiento racional como le decía yo sé que son rectas las veo curvas pero yo creo que está todo bien porque yo sé que son rectas sin embargo mi cerebro las sigue viendo curvas y cuando tome alguna decisión la va a tomar pensando que son curvas creo que es importante saber cómo funciona el cerebro y estar atento para cualquier cosa que uno haga es una cuestión que va mucho más allá de la enseñanza de la matemática desde cómo somos los seres humanos digamos yo para mí hay gente que estudia percepción y lo sabe hace muchísimo tiempo para mí es un auto de un descubrimiento bastante reciente de que no puedo confiar en lo que veo sí es verdad aprovecho desde aquí los que están en Instagram que son unos cuantos podéis escribir en el chat está activo por si querés hacer alguna pregunta desde ahí yo tengo una curiosidad mientras se animan los demás a preguntar algo tengo una curiosidad con respecto a todo el esfuerzo que se está haciendo ahora con el tema de las mujeres y STEM a lo largo de toda tu carrera ¿has visto alguna mejora sustancial? ¿has visto algún cambio? porque yo en informática debo confesar bueno llevan años los cambios yo creo yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones creo que las chicas ahora están mucho más siendo seguras de sí mismas porque como yo decía todas estas cuestiones sociales lo que generan es autocensura de parte de las mujeres yo creo que las mujeres las jóvenes están cambiando esto ¿no? están más como se dice ahora empoderadas y que entonces pero no es un proceso rápido pero que yo creo que está cambiando somos nuestros peores enemigos creo que Paco que es Paco Riera nuestro director del instituto quiere comentar algo buenas tardes no felicitaciones Alicia por la por la por la presentación me ha gustado mucho Jul tiene una pregunta en lo que está hablando de los del tema de la igualdad y la elección de las chicas jóvenes en carrera como bien acaba de decir los cambios son a muy largo plazo pero yo tengo la sensación que este desigualdad o este seco a la hora de elegir carrera es diferente en matemáticas que en la ingeniería yo estudié matemáticas y yo en mi época yo creo que había tantas compañeras mujeres como hombres y creo que sigue habiendo un porcentaje relativamente no sé ahora mismo exactamente pero creo que no hay apenas discriminación en ese aspecto sin embargo en informática es muy grande la diferencia yo me parece que ayer en clase y era doble grado matemática informática y doble grado informática ADE bueno que puede tener cierto atractivo más porque va combinado con matemática y creo que tenía de treinta y tantos casi cuarenta tenía seis o siete chicas en clase entonces no termino de ver yo te acepto que dices que las mujeres son hoy más seguras están más empoderadas pero no termino de ver esa atracción hacia la ingeniería hacia la ingeniería quizás más las matemáticas yo no veo tanto el seco en las matemáticas y cada vez las matemáticas se están mirando con mejor cara actualmente tienen mucho prestigio en las matemáticas socialmente yo recuerdo un compañero yo recuerdo tuvo una experiencia yo tenía un compañero estudiamos los dos matemáticas y su hermana estábamos los dos terminando matemáticas el hermano iba a empezar la universidad y quería estudiar informática y decía el padre porque creo que el problema viene en la sociedad viene en los padres decía eso no es una carrera ni es nada y que eso de la ingeniería informática estudia derecho con una carrera como Dios manda la chica estudió informática le dio la gana afortunadamente y era feliz con informática pero hay un problema los padres no ven una ingeniería y particularmente la informática que se ve un mundo más extraño para las familias no ven la informática por ejemplo como una profesión para una hija y si la ven para un hijo oye que tú te dedicas eso raro a informática está bien eso es moderno pero para la mujer no lo ven y hay una cierta influencia todavía de la familia entonces al final cuando toman decisión en el instituto aquí en España que ha tomado decisión a los 14 años para elegir el perfil que va eligiendo existencia de la salud tecnología etcétera probablemente el ser que esté condicionado bastante por la familia sí mucho mucho está condicionado por la familia pero si yo no estoy confundida en España las carreras en matemáticas también son para enseñar o sea los que se van a dedicar a enseñar en matemática estudia y las cosas de enseñanza que son de cuidado son mucho más femeninas yo creo que por eso tienen mujeres lo que tendrías que perseguir no es cuántas estudian la licenciatura sino cuántas siguen después porque en la carrera muchas van a ser cosas de educación que son socialmente femeninas y fíjate también hay una aparte lo que dices de los padres es así tal cual pero también hay algo que está en la sociedad imagínate yo me hago esta imagen la pienso imagínate que tienes una habitación grande una sala grande en una esquina está un hombre sentado en el escritorio trabajando en algo en el computador o sea trabajando en el ordenador y en otra esquina está la mujer con un niñito a UPA y un niñito en el piso cocinando uno mira la escena y le parece casi una escena normal yo te lo digo ahora si en la misma escena está el hombre con el bebito parado y el otro a UPA y la mujer sentada trabajando pero cómo descuida a su familia pone a su marido a cocinar y a todos aún los que estamos más no nos provoca el mismo efecto ver una imagen que la otra está calado muy muy hondo en la sociedad aparte por ejemplo si uno ve un niño adolescente chico que está metido con todo el tiempo con el ordenador así muy nerd es casi simpático está hasta casi cariño mira en cambio si ves a una chica así es un bicho negativo o sea el pensamiento de un chico metido ahí es simpático y de una chica genera cosas negativas y eso obviamente influye en las elecciones por eso lo que digo es que es un cambio profundo que tiene que haber en la sociedad de que cómo está influyendo desde muy temprano desde los inicios desde la escuela primaria pero en particular desde los inicios bueno aquí llamamos escuela secundaria no sé cómo son los ciclos pero digo en la época donde son adolescentes en las elecciones de carrera de las mujeres así como yo decía ese artículo que yo hablé de matemática pero obviamente también de ingeniería y informática en particular ingeniería informática porque la mayoría de las ingenierías también es un trabajo profundo mucho tiempo pero primero tiene que ser visible y lo más complicado es que uno se enfrenta con hombres y mujeres que te dicen no pero si yo no discrimino no pero si yo o sea lo más difícil es explicarle sobre todo a los que menos racionalmente discrimina darse cuenta de que están discriminando sin darse cuenta por cómo funciona la sociedad ¿no? es una tarea complicada pero bueno hay cosas que por ejemplo en muchos lugares han tomado la decisión viendo que ahora está así de cambiar de golpe por ejemplo dar cupos especiales para mujeres para algunas carreras o cargos especiales esto es muy conflictivo cada vez que en ámbitos académicos cada vez que se hace algo así la acusación es que uno quiere bajar el nivel pero digamos a veces uno tiene que tomar alguna decisión no todas estas cosas están bien no todos los cupos están bien pero a veces bueno si necesita empezar porque también están estos de los modelos de rol que no es tampoco porque sí cuando uno ve otras mujeres que están haciendo esto bueno tiene modelo para seguir y lo hace va a decir niña le puede decir a su padre no pero mira que está esta y le fue así o que hizo tal cosa pero como tampoco tenemos es difícil o sea que por ahí para que cambie o sea habrá que ir tomando decisiones que no son fáciles de tomar pues son todas un poco controvertidas pero es un momento donde tenemos que tomar algunas decisiones aquí el tema de los cupos que comentas se hacen políticas las listas electorales son paritarias y un porcentaje 40-60 mínimo creo recordar obligado en puestos de salida para cumplir la paridad se ha obligado en algunos ámbitos de la política nunca quien sepa o nunca he leído ni oído ninguna experiencia en la universidad con cupos para mujeres en este caso en el ámbito de la ingeniería donde realmente bueno pues el problema es que cuando tienen que elegir a los 14 años la mayoría de mujeres se eligen en el ámbito de salud poquitamente por eso que has dicho por el perfil de cuidado y entonces al final de forma natural tienden a estudiar carreras de salud que además tienen unas notas de corte en España particularmente las notas de las calificaciones el corte de entrada de salud es terriblemente alto medicina está ya 13,6 sobre 14 es tremendo ojo está altísimo que aquí el doble grado matemática informática está el inicio está en 3D algo creo cuando empiezo es decir que hay ciertas también tiene mucho atractivo matemática informática lo que pasa que si está el sesgo de género que no está en medicina en medicina probablemente hay más chicas más mujeres que hombres probablemente estudiando entonces porque allí porque en el perfil de ciencia de la salud o en el perfil de salud de los institutos hay más chicas que joven entonces bueno tardará mucho en cambiar en la medida hay quien decía José que es un tema que también tiene que ver con el desconocimiento de lo que es la informática efectivamente por eso bueno por eso es que yo también acepto dar estas charlas para hablar un poco más de matemática y un poco más de que también pero las matemáticas la está cuidando mucho la prensa en España con mucho prestigio se da mucho glamour en la prensa española actualmente a las matemáticas tendrán que hacer la campaña por la informática ahora tendrán que hacer la campaña por la informática que no sí sí además la asociación de matemáticos se mueve con artículos divulgativos tienen su su lobby de divulgar sobre sobre matemáticas y lo hacen bien entonces y aparte que bueno que ciertamente pero bueno las matemáticas o las entidades artificiales están en el mismo pool de necesidad para transformación social pero la entidad artificial se mira ya hacia el mundo de la informática y entonces muy atractiva para chicos pero no tanto para para mujeres aquí José dice que los informáticos nos ponen el estigma de gente rara friki lo que se suele decir en el sótano con el ordenador todo el día tecleando bueno hay excepciones Rocío ciertamente la loca del pelo rosa hay friki en el ámbito femenino al final te diría yo no puedo hablar claro así que una informática haciendo tiktok haciendo divulgación de la etiqueta en tiktok en argentina hace unos años que había una organización aquí pero que creo que es replicando una que está en Estados Unidos que se llama chicas en tecnología que también decidieron que lo que tienen que ir es a las escuelas secundarias a chicas entre 13 15 años 14 no más y hacen talleres les hacen hacer pequeñas aplicaciones de alguna cosa que les interese y les enseñan a programar un poco y es muy exitoso o sea yo creo que la actividad tiene que comenzar a esa edad tú ríete Paco pero tenemos más gente conectada a través del Instagram que estamos retransmitiendo que aquí conectamos a los estudios está acoplando las redes José perdón si corta José porque se acopla no sabía Rocío que estábamos en Instagram que estaba emitiendo en Instagram me te he oído hace un rato y sí estamos transmitiendo y hay varias gente conocida y conectada lo cual se agradece José quería decir algo que José tú tienes el micro si quieres decir algo comentar puedes creo que está prendido sin querer yo sí quería comentar un poco sobre el tema del género en matemáticas que estabais hablando felicitaciones directo Paquito ahora que te veo buenas que pasa felicitaciones por el ay gracias 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 ahora mismo lo tiene su madre tranquila un ratillo que es que estaba mirando porque recuerdo haber hablado con Anabel Forte una de la Universidad de Alicante alguno lo conoceréis que hace mucha divulgación en redes Ana Valles se llama Vallesana que es muy apañada y hablamos del tema de las matemáticas y justo lo que tú estabas hablando Paco de que tienen cada vez más prestigio y justamente lo que se ha observado es que desde 2010 2000 y pico que ha empezado a dársele más prestigio cada vez hay menos mujeres el porcentaje de mujeres matemáticas baja cuanto más prestigio estos estudios están teniendo estamos ahora mismo creo que el porcentaje de mujeres está en un 40% en España no sé en la UGR pero por lo visto estaba bajando estaba mirando la gráfica y en 2018 era un 60% hombres un 40% mujeres cuando en general matemáticas siempre había sido bastante rondando el 50% y la tendencia era baja pero el prestigio lleva las matemáticas ahora mismo casi nadie de los que estudian matemáticas se va a la enseñanza ojo esa es la cosa que esta mujer bueno cuando yo hablaba con ella de este tema concreto decía eso que en el momento en el que la carrera de matemática ha dejado de ser vista como una carrera que lleva a la docencia secundaria y ha empezado a ser vista como algo de utilidad en empresas y tal mucho más la población masculina ha empezado a solicitar más o no sé exactamente como el efecto no me acuerdo no sé exactamente y vosotros sabréis más pero que se apreciaba ese efecto del seco también del seco de género a la hora de solicitar y a la hora de pedir en la carrera esto va en la hipótesis que lanzalicia reafirma cuando la carrera tiene un perfil más de cuidador cuidadora acaba siendo más solicitada por mujeres que por hombres y es cierto que las matemáticas están consiguiendo la asociación de matemáticas de España que tenga mucho prestigio pero prestigio desde el punto de vista de usabilidad en la empresa lo que tú estás diciendo y ya no hay tanta gente que estudie ya no hay tanta gente que estudie matemáticas pensando en ser profesor o profesora yo vengo de la empresa esto un poco de de la investigación se me queda un poco lejos pero vengo de la empresa privada de desarrollo de repé y tal y bueno hablando a veces con compañeros que están en management cargo más alto y que se carga un poco de de contratar a gente me dicen mucho que es verdad que hay mucha diferencia en la carrera ¿no? entre hombres y mujeres pero que aún es mayor la diferencia a la hora de contratar encuentran hay un porcentaje mucho menor de mujeres que contratar de las que en realidad estudian informática y que no saben por qué no sé si es porque se dedican más a la investigación no lo sé pero me llama mucho la atención eso que a la hora de contratar a las empresas es verdad que que es normal que les cueste trabajo encontrar mujeres pero que dicen que les cuesta más de lo normal más todavía de lo normal porque piensan que debe de haber más mujeres estudiando informática de las que encuentran para contratar bueno si tú tienes ahora un montón de puestos de trabajo libre en el ámbito de la informática en la empresa si tú tienes un 15% de mujeres encontrar una mujer va a ser mucho más difícil porque no hay nadie en el paro entonces te cuesta mucho encontrar gente entonces mujeres que tienes pocas pues es que más difícil encontrar mujer que un hombre porque porcentualmente tienes 15 de cada 100 entonces encontrar a esa una de cada 7 disponible es muy difícil es más difícil tienes más dificultad o la dificultad es tener un rato de una 7 de encontrar mujeres en el ámbito de la informática entonces es más difícil llegar a encontrar mujeres porque siempre de cada 7 personas que se te presentaran a la oferta de trabajo por estadística tendrías 6 hombres y 1 mujer entonces encontrar mujeres aunque quieras es más difícil que no es fácil yo no creo que se dediquen más a la investigación porque tú te vas bueno nuestro yo no lo sé realmente si porcentualmente en el departamento nuestro el número de profesoras está por encima de la ratio del número de estudiantes Rocío no está no creo soy poca soy poca poca y estudiantes de doctorado mujeres hay más un poco más un poco más diría yo un poco más hay más doctorandas quizás porcentualmente pero tampoco vamos yo no lo sé tampoco ven la educación universitaria todas ellas como en seguridad profesional tampoco podemos sacar a una conclusión a partir de eso porque son contadas con los dedos de la mano a mí la estadística ahí no me cierra son demasiado pocas para hacer una analización no tenemos un departamento un instituto en el que estadísticamente podemos analizarlo son pocos casos de las pocas mujeres que entran programando una buena parte acaban cambiándose a un rol más funcional no tan técnico sino más empresas programadoras pero no sé por qué se cambian a a tester o a lista o es curioso también me resulta eso que a veces lo comento con Rosa pues tiene que ver con el perfil de la informática probablemente o bueno pues ya son sensaciones personales a la hora de trabajar bueno en nuestro caso la experiencia nuestra es de gente del ámbito de la IA hay distintos analistas de datos entonces nuestro ámbito profesional es diferente tanto las estudiantes del perfil de IA como las investigadoras que dicen la tesis doctoral investigadoras yo no sé si hay alguna aquí contestada o están por se han ido a la otra red Rocío yo tenía Nuria aquí en en IG pero ya se ha desconectado bueno por cierto José y su mujer Rosa ambos son informáticos y trabajan en Unit 4 Unit 4 la empresa aquí de Granada como para ponerlos en contexto encantado hasta tiene la mano levantada Daniel Dani hola pues nada felicitar Alicia que la verdad es que la charla me ha gustado mucho comentar un par de detalles sobre el tema de multidisciplinaridad yo he visto que además no solo que tengan distintos ámbitos de conocimiento sino que tienen dinámicas de trabajo muy diferentes por lo que yo he visto porque al menos en la parte de biología que yo muchas veces estoy por el despacho con mi novia y veo con las que colabora que trabaja con gente del mismo grupo de investigación pero distintos departamentos la dinámica es muy distinta totalmente distinta a la forma de trabajar y me sorprende bastante ¿vale? en plan de decir como que yo soy un autista que estoy con el email para arriba y el email para abajo y ya empiezan a hacer muchas reuniones muchos whatsapp una dinámica la forma de justificar los papers lo que ha comentado de lo que ellos consideran yo considero muy importante no lo consideran importante revistas de su área totalmente totalmente claro cuando ha visto un artículo me dice pero esto no lo entiendo ¿dónde está la metodología? ¿dónde está la discusión? una vez que tienes los resultados con otro artículo que tienes que comparar con la literatura de tus conclusiones nosotros nunca comparamos la literatura con las propuestas pero es un enfoque totalmente distinto es muy curioso porque te abre un poco la mente de que da por supuesto que incluso que un artículo de investigación sea así pero sea así en tu área no sea así por ciencia infusa porque realmente esa es la única forma de hacerlo y eso es lo que es curioso hablar con gente de todas áreas te abre un poco de que todo es variable y sobre el tema de seco que estáis comentando de informática comentar lo que decía el Paquito porque yo recuerdo haberlo leído y lo iba a comentar resulta que cuando una disciplina se asocia mucho con el éxito profesional de incluso empresarial atrae más a los hombres entonces el porcentaje de mujeres sobre todo en Estados Unidos que se ha visto con el tema de la matemática el éxito que ha tenido y la ciencia de datos no ha sido porque hubiese menos mujeres sino porque había habido más hombres que se habían presentado porque a ese colectivo ya le había parecido más interesante le atraía más inicialmente entonces la disciplina depende mucho de que resulte más o menos interesante al colectivo bueno a la de colectivo hombres que a la de colectivo mujeres pero realmente un poco esa es la idea porque como ya se estaba comentando las notas de la área donde hay muchas mujeres están muy altas igualmente lo de medicina y tal está disparado no es tema de que no sea posible es tema de elección y eso viene de lo que se están comentando y un comentario porque yo a veces cuando he estado en lugares internacionales también lo he visto mucho hay países curiosamente el que había un porcentaje de chicas en informática bastante más grande de lo normal incluso que en España y yo preguntaba y ellos decían que su familia les parecía bien que eran países musulmanes donde el padre vería malamente que la hija trabajase pero que la hija trabaje con ordenadores curiosamente a ellos les parecía bien porque era como que la hija está más segura más controlada no está y entonces es curioso que a veces hablamos como si tuviésemos una perspectiva como universal pero si es cierto que yo he visto eso que había países que se consideran no totalmente femeninos pero se consideraban más un trabajo más femenino que podía ser en Europa y me llamó la atención cuando lo estuve comentando en algún congreso con mujeres que trabajaban en eso y nada era lo que quería comentar no sé cómo lo vais si eso esa impresión pensáis que puede ser yo vi hace unos años había están los resultados de las pruebas PISA por países hace unos años ahí en el y entonces hay algunos países donde el porcentaje donde a las niñas le van mejor pero mucho mejor que a los hombres son varios países musulmanes y entonces entonces la pregunta es ¿por qué? y lo que decían es que bueno que lo que se valoran es que los hombres se dediquen a la religión lo que es importante es la religión entonces bueno esas cosas las mujeres las pueden hacer porque no están entre las que se consideran importantes por ejemplo para la cultura de ellos o sea que cuando vemos números tenemos que entender la cultura en que está inmerso es muy interesante tu comentario pues muy bien José se despide adiós José adiós Rosa creo que hay alguna pregunta que haya quedado en el tintero por ahí no creo que no ya creo que podemos liberar a Alicia que tendrá un montón de cosas que hacer que para ella todavía es temprano nosotros es casi son casi las 8 de la noche y varios de vosotros tenéis planes para este fin de semana imagino así que agradecer nuevamente a Alicia su participación y espero espero Alicia verte ahora que viaje para las vacaciones de invierno que estaré ahí unas semanas a ver si me paso porque tengo que visitar el nuevo el campus renovado de cero más infinito tendré que pasarme por ahí está espectacular bueno gracias a todos a ti muchas gracias Alicia chao gracias a ti a ti a ti a ti a ti a ti